Bien, ya estamos aquí entonces listos para empezar. Son cinco minutos después de las cuatro de la tarde aquí en la bella ciudad desde California, Los Ángeles, California. Te saluda Luis Font junto a Yadira Monroy y Mauricio Galicia. Vamos nosotros a entregarte este poderoso webinar. El día de hoy el tema va a ser una revelación, revelado los cinco secretos que nosotros hemos usado para ganar 56 mil 754 dólares y patrocinar 203 personas en solo 10 meses utilizando la plataforma de Huazanga. Algo bueno, estos números han cambiado bastante. Yo creo que ya son 59 mil en los próximos, en los últimos dos o tres días porque, bueno, seguimos creciendo con bastante rapidez y los números han cambiado en los últimos dos días. Pero muy contento de que todos estén aquí. Vamos a saludar. Vámonos con Yadira Monroy a saludar a Yadira. Yadira, ¿cómo estás? Estoy activando tu micrófono. ¿Cómo estás, Yadira? ¿Bien? Hola, sí, muy bien. Muchas gracias, Luis. Qué bueno. Muy entusiasmada de estar aquí, ¿verdad que sí? Sí, la verdad es que sí. Un gran saludo a toda la audiencia que nos está viendo y nos está escuchando. Y muy, muy contenta de poder compartirles estos secretos. Muchas gracias. Qué bueno, excelente. También tenemos a Mauricio Galicia. Ya te activé el micrófono. Mauricio, si puedes decir unas palabras. ¿Cómo estás? Claro que sí, Luis. Pues muchas gracias a todos. Bienvenidos a toda esa gente que nos está viendo, a las que están escuchando este webinar. Realmente es información valiosa, información de mucho valor. Y otra cosa bien importante. No toda la gente tiene información a esto. O sea que presta mucha atención y su vida puede cambiar después de este webinar. Gracias por la invitación. Y aquí estamos, Luis. Yadira. Excelente, excelente. Ya estamos listos. Entonces, vamos nosotros a comenzar. Vamos a saludar a las personas que nos visitan el día de hoy. Alberto Oriente, Alejandro Kiel, Ana Ávila, Arturo Bayardo, que ya está utilizando la plataforma de Guasanga. Adalimas también. Carlos José, Cristian Figueroa, Edith, Francesco, Francisco, está Guadalupe Hidalgo, Jesús Segura. Mucha, mucha, mucha gente que está llegando. Si pueden decir de qué países, por favor, abajo, donde dice la sección de preguntas, si pueden mencionar de qué país nos visitan. Sería muy bueno. José Humberto, Julio Cantero, Laura, Lina Clemencia. Te veo ya varias veces, Lina. Creo que tienes varias invitadas. Entonces, aquí a este webinar el día de hoy. Espero que estés bien. Norman, Osvaldo, Pablo, Richard, Viviana, Seidel, muchas personas que están aquí con nosotros el día de hoy. Mira, guau, aquí hay personas de Alemania. Imagínate. Déjame aquí abrir esta pantallita para poder ver con más claridad. Esto es lo bonito del internet, la verdad. Mira, Colombia, España, Perú, Los Ángeles. Jesús Segura está aquí en Los Ángeles. Qué bueno. Ya me recuerdo, creo que hablamos por mi página fan de Facebook. Osvaldo de México, Alejandro Quiel de México, Laura, Uruguay, Viviana está en Alemania, Barcelona, España también. Personas que están en Colombia, Cali, Canadá, México, Tampa, Florida. Bastantes, bastantes diferentes lugares. Muy diverso. Es lo bello de tener una presencia y estar conectados en el internet. La verdad, vamos a comenzar ya de una vez con este webinar. Sabes qué? Ay, caray, qué pasó aquí? Se me vino para acá. No importa. Aquí estamos de nuevo. Ahora sí, déjame contarte una historia. Mucha gente ya sabe que yo vengo a la venta directa y me fue muy bien la venta directa. Entra en el 2003, ya para en el 2009, para el 2010. Todo lo que yo había construido de una manera presencial, que deberíamos hacer las cosas de una manera presencial, porque nuestro negocio es de gente. Hay que saber cómo hacer las cosas de una manera presencial. Ah, pero ese no es el tema. Todo lo que había construido, todos los ingresos que llegaron hasta más de 350 mil dólares, todo se vino para abajo. La compañía se vino para abajo, pero eso fue rapidísimo de un día para otro. Y el grave problema que tuve yo no fue de que, bueno, no es tanto el temor de tener que hacerlo otra vez de nuevo, sino que puse todos los huevos en una sola canasta. Mi identidad en la compañía, lo que era la prioridad era la compañía, promovíamos la compañía. Y qué pasa? Eres cierto aspecto, tienes ciertos conocimientos, pero nadie te conoce. Nadie te conoce. Ok, entonces en el 2009, en el 2010 ya quiero hacer algo con mi vida y qué pasa? Es como que estoy empezando de cero, pero pero lo que más me afectó era que como había yo desarrollado tanto valor en lo que viene siendo mis conocimientos, mis habilidades, yo la habilidad de poder ayudar a una persona. Se me hizo muy difícil personalmente darme cuenta que el problema más grande que yo tenía era que nadie me conocía. Mi corazón está en la venta directa. Mi corazón lo que me encanta es patrocinar. Lo que me encanta a mí es ver cómo mis ingresos se van multiplicando, van creciendo exponencialmente. Y después cuando yo empiezo a hablar con prospectos en el mercado frío, me tratan con con ese prejuicio que lamentablemente hay en la industria. Esos prejuicios más que todo es porque. Porque bueno, porque un 95 por ciento de todas las personas hacen el trabajo mal, simplemente porque ellos piensan que estoy en la industria, la venta directa, los negocios multiniveles. Ellos ya asumen que ya yo estoy haciendo mal cuando ya yo pague el precio, ya yo he ganado dinero. Eso fue lo que más me dolió. Hoy en día lo que yo quiero mencionarte es que ya las cosas han cambiado. Si tú puedes ver el tráfico de mi blog ventas y negocios punto com, porque en el 2009, al final del 2009, yo dije voy a tener que cambiar, voy a tener que utilizar las herramientas que hay ahorita a mi disponibilidad para asegurarme que esto nunca me vuelva a suceder, que se me venga todo para abajo y yo me quede sin nada. Eso más nunca va a suceder. Y la respuesta, la solución es. Si están viendo mi pantalla, verdad? Ay, caray, vamos a empezar de nuevo. Qué raro no me habían dicho. Vamos a empezar. Yo estoy pensando aquí ya que todo el mundo me está viendo la pantalla. Híjole. Si la ven ahora. Bueno, hay personas que dicen que sí, hay otros que dicen que no. Qué raro. Bueno. Entonces, como estaba yo diciendo en el 2009, en el 2010, no tenía nada de ingreso. Nadie me conoce. Eso era lo que más me afectaba a mí personalmente. Ok, de todo el labor, toda la labor, el labor que había hecho, todo el trabajo que yo había hecho. Estoy viviendo aquí en los Estados Unidos y nadie me conoce y tengo que empezar de cero. Si ya lo escuchaste. Hoy en día lo que quiero mencionar es que tengo un blog y ya tú lo conoces. Entonces, ventas y negocios punto com, lo más probable llegaste aquí es porque me conociste a través de mi blog. En un periodo de un año y medio, quiero que veas más de 190 mil visitas, más de 190 mil visitas de tráfico. Aquí lo que tú ves cuando dice Unique Visitors, eso significa son nuevos visitantes. Una de las personas que llegan de estas 199 mil en un periodo de un año y medio, 94 mil personas han llegado a mi blog por primera vez. Lo que te dice que aproximadamente 96 mil personas regresan a mi blog. Escucha bien, regresan a mi blog. Y un promedio de 4 minutos le dedican a mi blog. Estas 190 mil personas le dedican a mi blog más de 4 minutos. O sea, vengo del 2009, nadie sabe, nadie tiene idea de quién es Luis Font. En cuestiones de 2 años, 3 años aproximadamente, empiezo a tener este tipo de audiencia, de la habilidad de proyectarme, de conectar con la gente. Mira mi canal de YouTube, ya casi un millón, un millón de visitas a mi canal de YouTube. Todo esto fue porque me di cuenta en el 2009, en el 2010, yo dije, ¿cómo es posible que yo, siendo una persona con tanto conocimiento, tantas habilidades y que nadie me conoce? Eso no tiene sentido, cuando hoy en día hay mucha gente que me está buscando a mí, hay mucha gente que está buscando ayuda, mucha gente que quiere cambiar el rumbo, la dirección de su vida profesional. Hay gente que está buscando un negocio que hacer, pero como no saben hacerlo, están buscando una persona que los pueda ayudar. Esa persona tiene que ser tú, esa persona tengo que ser yo. Y hoy en día la tecnología nos permite poder transmitir, comunicar, conectar con la gente prácticamente gratis. En los años 60, 70, 80, los que controlaban aquí en los Estados Unidos, los medios de comunicación en los canales de televisión, la prensa, los periódicos. Y tú para soltar una campaña de promoción o tú para promover un producto, un servicio, tenías que gastar un millón de dólares, medio millón de dólares. No era accesible. Hoy en día todo eso ha cambiado de cero ingreso en el 2009, cero ingreso en el 2010 y aquí ya para septiembre de este año. Escucha bien, para septiembre de este año. He podido ya ganar 100 mil dólares en Internet. Ok. El año pasado llegué casi a los 100 mil, no llegué, caray, creo que me faltaron como dos mil dólares nada más. Pero este año, a principios de septiembre, pude yo monetizar ya más de 100 mil dólares en mis cursos de coaching. En Huazanga, aquí tú puedes ver 38 mil 970, todo, todo en línea, todo en línea. Bien, yo no nací con estos conocimientos, con estas habilidades, sino que a mí me las enseñaron. Esto es esto se copia, esto se duplica. O sea, en septiembre 17, el 17 de septiembre fue cuando yo tomé esta foto porque tuve un webinar, lo compartí. Ahorita ya estamos en finales de octubre, en cuestiones de un mes y medio. Mira la gran diferencia. De las ganancias que he tenido con Huazanga de septiembre hasta ahorita. Entonces, no es tanto porque somos genios y nuestro cerebro es igual a uno de los científicos de la NASA. No, es que sabes lo que pasa, es que hay mucha ser ahorita por información. Mucha gente hoy en día, escuche bien, mucha gente hoy en día está buscando información de cómo poder promoverse en el Internet. O sea, ya tengo una persona que está ganando, ha ganado más de un millón de dólares en su multinivel, no tienen presencia en el Internet, se tropiezan conmigo. Ya, yo quiero ir a volar, voy a volar a donde tú estás, a Chino Hills, quiero hablar contigo, quiero que me ubiques. Entonces, quedamos en darle una sesión de coaching de un día y le digo, pues va a costar dos mil dólares y los van a pagar y los van a pagar porque hay mucha sed por este tipo de información. O sea, hay un océano de dinero en Internet para monetizar el Internet, para poder utilizar el Internet y patrocinar personas. Es decir, estás monetizando tu negocio multinivel a través de Internet. Hay un océano de dinero allá afuera. Lo hay porque yo lo veo. Hay mucho más y vamos nosotros por más. Ok, pero necesitamos nosotros ayuda porque si tú no sabes navegar correctamente este océano, irremediablemente te va a jugar. Te lo garantizo. Es demasiado amplio. Solo no vas a saber por dónde vas. No tienes los conocimientos, no las habilidades. Eres un ser humano con un gran potencial, pero eres igual que un yate de 15 millones de dólares sin timón. Ahí vas a estar perdido. Necesitas conocimientos y habilidades. Mientras más conocimientos adquieres, más libre eres. Eso lo viene al Internet y lo quise yo compartir. Estamos en la revolución de la información hoy en día. Y el que sepa más y entienda más, más va a prosperar, más beneficio va a obtener, más dinero van a ganar. Entonces las oportunidades hoy en día, especialmente aquí en los Estados Unidos donde yo vivo, no hay empleos como antes había. No hay seguridad como antes había. O sea, las oportunidades están ahorita en que tú puedas ayudar a una persona a obtener una transformación en su carrera profesional, en su vida personal. Porque eso es lo que la gente ahorita está forzada, está forzada en hacer. Y aquí te dice, knowledge no es poder. Knowledge, conocimiento, no es poder. Conocimiento más acción es poder. Es bien poderoso. Y yo no nací con estos conocimientos. No me tropecé un día y me caí en la acera. Y de repente ya empecé a monetizar en el Internet. Hay que pagar el precio. Yo tuve que estudiar, tuve que comprar bastantes cursos porque lo hice solo y esa no es la mejor manera de hacerlo. Yo soy una persona muy fuerte y cuando yo tomo la decisión de hacer algo, yo lo voy a hacer. Pero te digo, necesitas tiempo, necesitas miles y miles de dólares si lo vas a hacer solo. Más de 10 mil dólares aproximadamente. Si lo vas a hacer solo. Si no cuentas con un grupo que te pueda apoyar. Ahora déjame decirte que la manera más rápida para que tú puedas monetizar, ganar dinero online, es ofreciendo productos, cursos. Nosotros decimos infoproductos que ayuden a transformar la vida de una persona. Ofrecer cursos y capacitación bajo un programa de afiliado. Es donde está el dinero online. Porque yo lo que hice fue montar mi propio blog, crear mis propios cursos, crear todos los carritos de compra y todo eso. Y vas a tardar dos años aproximadamente. Vas a gastar miles de horas y miles de dólares. Y cuando lancé mi primer producto, el primer mes gané 129 dólares nada más. Y yo estaba pero contentísimo porque más de un año y medio, casi dos años en esto, si ves, no es la manera más fácil, no es la manera más rápida. La manera más rápida es a través de un programa de afiliados. Y Guasanga no es un multinivel. Aquí no hay planes binarios, aquí no hay porcentaje, aquí no hay puntos, aquí no hay piernas, aquí no hay niveles, aquí no hay nada del 8%, nada de eso. Es un programa de afiliados de la venta directa online. Vamos a vender infoproductos, cursos transformacionales que ayudan a una persona a cambiar una carrera directamente al consumidor. Eso es lo que nosotros hacemos. Y para poder ganar dinero, vas a necesitar tomar cinco pasos. Si quieres utilizar la plataforma de Guasanga para monetizar el internet rápidamente, necesitas tomar estos cinco pasos. Yo en el 2009 empecé a investigar sobre el internet y yo lancé mi primer producto en agosto del 2011. Tardé bastante tiempo. Más de un año y medio para empezar a monetizar en el internet. Hoy en día, ya teniendo mi blog, mi presencia online, he podido crear un negocio de más de 100 mil dólares al año en nueve meses. En nueve meses. ¿Lo viste anteriormente? Que llegué a los 100 mil dólares en nueve meses. ¿Ok? Entonces eso es bien importante que lo entiendas. Necesitas tomar cinco pasos para monetizar el internet. Te necesitamos, ok, transferir lo que tenemos nosotros, nuestro cerebro, nuestros conocimientos, nuestras habilidades. Te lo tenemos que transferir a ti de alguna manera u otra. ¿Verdad? ¿Y qué pasa? El primer paso que nosotros te vamos a decir que lo primero que tienes que hacer es que necesitas un blog, necesitas una plataforma. Necesitas un lugar en el internet donde te vamos a promover a ti y donde tú puedas compartir quién eres tú, lo que eres tú, tu voz, tu visión, tus conocimientos, tus habilidades. Se requiere un blog. Tú puedes salir a comprar uno por tu propia cuenta, suerte, porque no vas a saber exactamente, ¿no? Qué es lo que se necesita. Aquí nosotros te lo vamos a dar en 30 segundos. ¿Ok? Y va a costar solamente 20 dólares. Ese es el primer paso. Que inviertes 20 dólares. Escucha bien. No van a ser 2 mil dólares como la persona que va a viajar. El 5 de noviembre va a venir para hablar conmigo. No son 2 mil dólares, son 20 dólares nada más, mensuales. Bien. ¿Ok? Pero lo más importante que tienes que entender es que tener un blog no cuesta mucho dinero. Solamente están 20 dólares, ¿no? Pero ¿qué es lo que vas a hacer con el blog? Ya es una gran diferencia. Entonces, con el blogging viral, con el curso de Guazanga, porque recuérdate que Guazanga te da el sistema de blogging, pero también es una escuela. Aquí estamos viendo una página donde es mi oficina virtual con Guazanga y puedes ver tú, ¿ok? Una serie de videos. Donde te da la bienvenida. Activa tu cuenta de afiliado. Estamos hablando ahorita de aprender el marketing online. Si yo quiero vender, monetizar este curso, porque ahí es donde está el dinero, en Guazanga, yo necesito activar mi cuenta de afiliados. Son 10 dólares nada más. Te explica el sistema de comisiones. Integra tu autoresponder y crear tu lista. Rápidamente. Con 20 dólares ya estamos hablando de uno de los temas más importantes, el marketing online. Tu autoresponder y crear tu lista. Oficina virtual, la configuración del blog, la investigación y la estrategia. Necesitas un nicho. Necesitas establecer una estrategia. Te publica diario, sindicación social, mensaje espontáneo, coaching personal, teleseminarios, videos hangouts en vivos, preguntas y respuestas. O sea, mucha información. ¿Ok? Que te va a dar Guazanga. Ese es Guazanga. Ahora, el Dream Team Guazanga, que somos nosotros, Luis Font, Jaira Monroy, Mauricio, otras personas más también que están en el grupo, vamos a agregar más valor todavía. Porque vamos a entregar tres capacitaciones a la semana para los nuevos que ingresan. Tú ingresas hoy, mañana hay una capacitación para los nuevos. Tres veces a la semana van a haber 11 mentores que están ganando dinero y están obteniendo resultados y te van a dar las primeras capacitaciones para que te ubiques. Sabemos que vayas por el rumbo correcto. Porque ganar dinero en el internet no se trata de velocidades, velocidades, de velocidad, rapidez. Se trata de rumbo y dirección. Entonces, tres capacitaciones a la semana por mentores. Guía y asesoría de tu sponsor. O sea, ya tienes tú una relación con tu sponsor, ya tienes tú el apoyo de él. Espero, ¿no? Que tú aportes también de tu tiempo. Porque si él está dedicando tiempo, vida a ti y tú no respondes, pues no me parece bien, correcto, de que él lo siga haciendo. Obviamente es una relación. Una relación has both ways, como se dice en inglés. Muy bien, pero tienes guía y asesoría. Y también tienes el apoyo de un grupo privado del Dream Team en Facebook. Y eso es con solamente 20 dólares. Solamente con 20 dólares. Te montamos el blog en la plataforma WordPress. Tienes en Guasanga. Son cursos, videos. Y nosotros que somos mentores, ya que empiezas a ver toda esa información, te vamos a enseñar cómo implementar todo esto. Porque es bastante. Pero nosotros te vamos a ayudar. ¿Y qué pasa? Esta estrategia nos está funcionando. Es la razón por la cual somos el grupo número uno. Es la razón por la cual personas como Carmen Alvarado, Mariemma Torres, Ada Limas, Ángel, Ramírez, Yadira, Monroy, llegan y en cuestiones de dos, tres meses, hacen lo que yo tardé un año y medio en poder hacer. Es porque esta estrategia está dando muy buenos resultados. El segundo paso, el segundo curso de Guasanga, lo tienes que tomar. Es el segundo paso, es el círculo del éxito. Solamente 50 dólares mensuales. ¿Ok? 50 dólares mensuales. Eso es todo. ¿Y qué pasa? Cuando ingresas al círculo del éxito, ya también tienes acceso a otra universidad del Dream Team Guasanga. Ya con este curso, estás a otro nivel, te vamos a llevar a una área y te vamos a dar información bien específica que Guasanga no te la va a dar. ¿Por qué? Porque somos expertos en venta. Somos expertos en patrocinar. Somos expertos en las redes sociales. Te vamos a ayudar otro paso más adelante. Pero eso es único del Dream Team Guasanga. Ninguna otra compañía o grupo te lo puede ofrecer. Entonces, en Guasanga, el círculo de éxito que viene siendo el segundo curso, aquí tú ves, esta es la mitad de los cursos. Hay mucho más. Cómo educar a tu audiencia, el poder de tomar acción, muchas entrevistas con personas que ya están viendo muy buenos resultados con Guasanga. Entonces, este es el siguiente curso, pero ahora tenemos una zona de miembro del Dream Team Guasanga, donde te vamos a dar información bien específica. ¿Ok? No son entrevistas, si hay información de personas que tienen muy buenos resultados, pero aquí te vamos a decir qué es lo que tienes que decir, hacer con un prospecto, qué es lo que tienes que hacer, cómo hacerlo. Es una zona de miembro con muchísima información. Hay módulos, diferentes módulos, hay audios, hay una sección de email marketing, porque eso es bien importante. Hay emails que tú puedes copiar y puedes utilizar. También en Guasanga los hay. Videos para tu autoresponder, webinars que están grabados. Aquí está el mastermind del círculo interno. Aquí hay información, aquí es donde se concentra la información. Hay un curso que se llama maestría de la prospección online. Aquí tú puedes ver un ejemplo de los mastermind que nosotros tenemos. Con este siguiente paso que deberías de tomar para que más o menos entiendas la esencia de nuestra, cómo se puede decir nuestro apoyo, se pudiera decir. Primer tema, esto es video también. Ok, esto es en video. Uno, cómo crear tu programa de prospección para Guasanga, qué decir y hacer con un prospecto, ya sea en Facebook, ya sea presencial, ya sea por Skype, cómo utilizar videos para crear tu branding, cómo acercarte y prospectar en Facebook. Eso se llama el acercamiento. El acercamiento es cuando te estás acercando a él y qué es lo que vas a decir de primerito con una persona en Facebook. Webinars, cómo hacer una campaña efectiva en Facebook. Es comprando tráfico, cómo crear páginas de captura gratis, embudos de ventas, dos secciones, embudos de ventas, cómo crear un infoproducto. O sea, ya te enseñamos a ti cómo crear tu propio infoproducto. O sea, poderosísimo la información que estamos viendo aquí. Ok. Entonces, estás aquí viendo esta presentación porque quieres monetizar tu negocio en internet. No solamente aprender, esa es mi opinión. No llegas aquí solamente a aprender. Tienes una responsabilidad también de obtener resultados y ganar dinero. No eres un estudiante. Si ingresas a trabajar conmigo, entras a trabajar con Yadira, con Mauricio, no te vamos a tratar de profesor a estudiante, es de mentor a mentor. Pero lo que más queremos es que monetices tú el internet lo más rápido posible. Tenemos que cambiar tu mentalidad de ser solamente un estudiante. Hay personas que llegan y me estudian, me estudian, me estudian, me estudian. ¿Cuánto dinero estás ganando? No, pues no estoy ganando ahorita nada. No, pero eso no fue una de las razones por la cual ingresaste. En mi opinión, tú puedes ganar dos mil a tres mil dólares mientras estás aprendiendo. Tienes una curva de aprendizaje de tres meses, cuatro meses, cinco meses. Yo no sé por qué no puedes tú ganar de dos mil a tres mil hasta cuatro mil dólares mientras lo estás haciendo. Y esa es nuestra misión y esto es nuestro propósito en hacerlo. Entonces, ahorita viste los dos pasos que tienes tú que hacer para poder empezar a monetizar en internet. Ahorita vamos a empezar a hablar con Yadira Monroy, que te va a dar los últimos tres pasos. Muy bien. Después de hablar con ella y Mauricio, regresamos y vamos a enseñarte unas cositas también, unos secreticos aquí que muchas personas no saben. Sobre esta plataforma y cómo puedes tú ganar dinero. Pero lo que quiero que entiendas es que Guasanga es una herramienta. Está en internet y hay mucho dinero allá afuera. Mucha gente que nos está buscando a nosotros. Quiero ayuda y quiero ganar dinero. Lo quiero hacer en el internet. Guasanga es una herramienta, es una escuela y hay videos y tutoriales. Pero el negocio somos nosotros. Nosotros somos los mentores y la gente va a ingresar por nosotros. Y mi responsabilidad, la de Yadira, la de Mauricio, es rápidamente ayudarte a ti, a que tú veas esos tutoriales y que empieces a tomar acción. Y mientras estás tomando acción nosotros te vamos a ayudar a asegurarte que empieces a ver resultados. Eso es lo que queremos hacer. ¿Qué tal te parece? Si puedes dejar unos comentarios mientras vamos a llamar a Yadira para que nos ayude con su presentación. Hola, Yadira, estás por ahí, ¿verdad? Sí, 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 aquí estamos Luis. Perfecto, estoy esperando los comentarios. Ya hay varias personas que están diciendo que sí, que es buena información, está excelente la información. ¿Qué tal si te voy pasando? Sí, la pantalla. ¿Qué te pareció la introducción? ¿Bien? Excelente, Luis, la verdad es que yo creo que es una forma bastante sintetizada de decir todo lo que estamos haciendo nosotros en Huazanga y sobre todo lo que nos ayuda, La plataforma, cómo nos está ayudando. Y algo bien interesante que dijiste y que a mí también me pasó es que lo que a ti te tomó años aprender, aquí la gente que entra le va a tomar meses, ¿no? Y además no nada más va a estar estudiando, sino que también va a poder ganar dinero y eso es algo que la verdad es invaluable, ¿no? Sí, sí, definitivamente lo que ha hecho Carmen, Mariem, otras personas, inclusive tú también. Pues ya tú tenías un poquito de conocimiento, pero otras personas que llegan en frío y en cuestiones de cuatro o cinco meses empiezan a ganar el doble que yo estaba ganando y dice, wow, ¿cómo estarán entonces en tres años? Imagínate, ¿no? Increíble. Bueno, hay muchas personas que dicen excelente información, muy buena introducción, ahora comprende la importancia de los productos, de los cursos, excelente. Bueno, basta ya que no se diga más, aquí te voy a introducir a Yaira Monroy, Yaira Monroy es una persona que yo conocí en Facebook hace un tiempo atrás, me di cuenta que estaba utilizando la plataforma de YouTube de una manera muy profesional, ya entiende la esencia de hacer negocios online, ya entiende la estrategia, le estuve rogando como por varios meses que viniera, pero ella me decía que no, que no, que no, y finalmente me dijo, ¿sabes qué, Luis? Estoy viendo buenas cosas, muy buenas que estás haciendo en el internet, me gustaría ser parte de tu grupo, entró y bueno, reventó como no te imaginas, yo creo que patrocinó como más de 15 personas en cuestiones de dos semanas, unos resultados que yo creo que fueron los más rápidos dentro de la plataforma de Huazanga, ya es parte de la Academia Elite, que viene siendo un grupo de liderazgo, una de las top producers y uno de los líderes de Huazanga, aquí vamos a dar una bienvenida con unos aplausos virtuales a mi amiga Yadira Monroy. Muchas gracias, muchas, muchas, muchas gracias Luis y también pues este, muchas gracias a las personas que, bueno, nos están viendo y bueno, pues yo voy a hablarles un poquito brevemente de mí, este, para las personas que no me conozcan, bueno, yo soy Yadira Monroy y bueno, yo me dedico, me dedico a lo que es el marketing multinivel, actualmente estoy más enfocada en lo que son negocios por internet y como bien dijo Luis, bueno, ya estoy 100% en Huazanga, más o menos, unos tres meses, un poquito menos de tres meses estoy en Huazanga y la verdad es que, bueno, como mencionó Luis también, yo pues, llegó el momento en el que vi pues el potencial que estaba en Huazanga, la verdad es que muchas veces no lo llegamos a ver, aunque lo tengamos ahí enfrente y a mí me pasó, yo veía promociones de Huazanga, veía Huazanga que lo estaban promoviendo bastante, no, la verdad para serles sinceras no me interesaba, pero a mí lo que me interesó en primer lugar fue, bueno, obviamente también el equipo que estaba formando Luis, o sea, el equipo de liderazgo, creo que eso también es bien importante cuando tú decides entrar a una compañía, como comentaba Luis, el branding o lo que tú tienes para ofrecer a las personas, yo vi esa parte del equipo y fue por eso que ingresé, o sea, el liderazgo que estaban teniendo y también obviamente pues el sistema de comisiones de Huazanga, que sinceramente yo me quedé impactada, yo promocionaba productos de afiliados a otras personas y a mí me pagaban pues que ese era un 50, 40% de las ventas, pues sí me iba bien, pero cuando vi que Huazanga pagaba el 100% dije, wow, esto está extraordinario, y además de que yo cuando ya entré al equipo, además de, bueno, las comisiones y todo esto que está, está muy bueno, digamos el negocio, por el lado del negocio también me di cuenta que los entrenamientos, la capacitación, el apoyo del equipo es invaluable, eso ya realmente viene a cubrir mucho más lo que es la parte de Huazanga, o sea, realmente eso yo creo que es invaluable, y es donde uno tiene muchísimo, muchísimo aprendizaje. Y bueno, yo quiero hablarte un poquito de lo que son mis resultados que yo he tenido en Huazanga precisamente, desde que yo entré, pues he patrocinado 36 personas directamente, mis comisiones son de 3,323, esto en menos de tres meses, y bueno, yo tengo una lista de más de 5,000 personas, tengo 8,863 fans en Facebook, 716 suscriptores en YouTube, y 169,404 reproducciones en mi canal de YouTube, ¿no? Obviamente, esto, como dice, como también comentaba Luis, esto no es de la noche a la mañana, o sea, no es de que me desperté y ya, ¿no? Tenía todos estos resultados, obviamente no es así, fue una curva de aprendizaje, ¿no? El tener estos resultados, pero yo siempre lo que le digo a las personas, ¿no? O sea, si yo puedo, cualquier persona puede, o sea, no somos, no tengo tres manos ni cinco piernas, o sea, no es que sea diferente a ti, ¿no? Que nos estás viendo, sino que simplemente decidimos tomar acción, obviamente yo, la verdad, para serte sincera, me tardé mucho más en lograr esto, que una persona que entra al Dream Team, y tiene ya todas las capacitaciones, y todos los entrenamientos, y la guía, ¿no? Yo la verdad es que sí, perdía mucho el enfoque, realmente no tenía esa guía, ¿no? Ese mentor, y ese fue uno de los graves errores que yo cometí, ¿no? El no tener, pues, esa mentoría adecuada, ¿no? Por eso la verdad es que sí me tomó más tiempo, perdí, digamos, dinero, tiempo, invertí bastante en cursos, ¿no? Para saber toda la información que en Guasanga tú la tienes, y en cuanto entras, tú vas a saber muchísimas cosas de marketing online, que a mí me tomó meses aprender, ¿no? Y aparte de, ni se diga las horas pegadas en la computadora, aprendiendo todo, ¿no? Lo que tú puedes aprender al instante, ¿no? En el que ingresas. Entonces, bueno, de hecho, aquí te puedes dar cuenta de que esto fue en agosto, en 694, fueron mis comisiones. De hecho, mi inversión yo la recuperé prácticamente a la semana de haber entrado. Y, bueno, ahorita estamos ya en estas comisiones de 3,323, ¿no? Y como dice Luis, esto sigue aumentando, diario sigue aumentando. No es una cifra estática, sino que sigue aumentando, ¿no? Y, bueno, Luis ya nos habló de los dos primeros productos, que fue el blog, que digo, es el blog, como vimos, es la plataforma, es el eje central de tu negocio, Círculo de Éxito, que una vez que encuentras Círculo de Éxito, bueno, tienes acceso también al Dream Team, que la verdad es una escuela que te enseña y puedes también, a la vez de que estás estudiando, puedes ganar dinero, ¿no? Y, bueno, para tener, ahora sí que toda la estrategia completa en Internet, porque muchas personas, bueno, me dicen solamente con el blog, ok, sí, el blog es importante, pero realmente si no tienes los demás productos, no vas a tener una estrategia completa en tu negocio, ¿no? Y el siguiente producto que nosotros tenemos, o el siguiente, digamos, grado, ¿no?, que nosotros manejamos en esta universidad, porque realmente es una universidad, es mentalidad imparable. Mentalidad imparable realmente es un precio bastante accesible, a comparación de todo lo que tú podrías estar gastando en otros cursos, solamente son 147 dólares pago único. Y, bueno, en este, en este entrenamiento, aquí, bueno, esta, esta diapositiva nos muestra un poquito lo que hay dentro de mentalidad imparable, ¿no? De todo lo que tú puedes obtener cuando tú adquieres mentalidad imparable. Es bien, bien importante. Yo creo que muchas veces, tal vez se deja un poquito de lado la parte de la, de la mentalidad o de la motivación del emprendedor, pero es bien importante esta parte, ¿no? Muchas veces, muchos emprendedores se bloquean ellos solos, piensan que no pueden, que, que necesitan muchísimos conocimientos o que necesitan ser expertos para tener resultados, o simplemente la desmotivación, ¿no?, en los emprendedores. Y precisamente este, este, este entrenamiento de mentalidad imparable, pues aquí como pueden ver algunos de los temas, realmente nos ayudan, y como les digo, es bien importante la parte de la motivación, nos ayudan precisamente a seguir adelante, ¿no? Por ejemplo, este, este segundo módulo que es síndrome soy novato está excelente, muchas personas les pasa esto, ¿no? Piensan que no saben que son novatos, que no pueden hacerlo, y la realidad es que todos empezamos desde cero, ¿no? Y aquí realmente te, 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 te alientan bastante a seguir adelante, y sobre todo por, por la parte, como les decía, ¿no?, de la parte del apoyo del equipo, etcétera, siempre vas a tener ahí el apoyo, ¿no? Entonces aquí estos módulos realmente son, como te digo, invaluables, esto, tendrías que pagar miles de dólares allá afuera por tener esta información, así que, bueno, esto es un poquito de lo que hay dentro de la mentalidad imparable, que, bueno, como te digo, ¿no? Esa mentalidad de hierro, esa mentalidad de emprendedor, de nunca rendirte, ¿no? Es bien, bien, bien importante esa parte cuando tú estás desarrollando un negocio, sobre todo también en internet, porque realmente llega a pasar cuando estás solo, precisamente te sientes solo, que no sabes ni para dónde ir, muchas veces nos la queremos enfrentar al llanero solitario, queriéndolo hacer nosotros, pero realmente ya cuando te das cuenta que sí necesitas ese apoyo, y sobre todo, como te digo, ¿no? Estos temas que se manejan en mentalidad imparable te van a motivar y vas a seguir adelante, ¿no? La motivación creo que es bien, bien, bien importante en tu emprendimiento, ¿ok? Y, bueno, otra parte bien importante de mentalidad imparable, que como vimos es la mentalidad, también habla mucho, este tema es bien importante, de hecho, en el Dream Team Elite Academy, que más adelante te voy a hablar de esa parte, hay módulos especiales de email marketing, también se manejan, te digo, en mentalidad imparable, el email marketing es realmente una estrategia esencial para tu negocio en internet, ¿ok? Aquí como puedes ver, bueno, el email marketing es el método de marketing directo que utiliza el correo electrónico como medio de comunicación comercial para enviar mensajes a una audiencia. El email marketing, de verdad que si tú realmente te estás tomando tu negocio en serio y no estás utilizando esta estrategia de email marketing, realmente va a ser muy difícil, muy, muy difícil que tengas resultados, ¿ok? El email marketing o el envío de mensajes por correo electrónico, simplemente por esta razón, o sea, vas a crear nuevos clientes y convencer a tus actuales clientes de que adquieran un bien o servicio que tú estás promocionando. Imagínate el poder, seguramente algunos de ustedes han escuchado o si no, hay una frase que dice que el dinero está en la lista y eso es totalmente cierto. Si tú estás en internet y tal vez lo estás haciendo solo y lo estás haciendo tal vez como tú quieras hacerlo, pues vas a necesitar esta estrategia de email marketing y esta estrategia la vas a encontrar en mentalidad imparable. Realmente te dice exactamente cómo hacer tu estrategia, cómo lograr esa estrategia de email marketing para lograr que las personas pues adquieran tus productos, tus servicios y es imprescindible tener esta herramienta, ¿ok? Email marketing y esta estrategia sobre todo. Es realmente importantísima y en mentalidad imparable tú vas a tener esta estrategia y cómo, sobre todo, cómo aplicarla, ¿ok? Yo aquí por ejemplo te quiero mostrar algunos correos que me llegan constantemente, estos solo son algunos, de personas que me están pidiendo a mí entrar a mi equipo, o sea, por ejemplo aquí dice, ¿por qué ser parte del equipo? Porque veo que me puedes ofrecer lo que he venido buscando, desarrollar mi negocio multinivel de manera profesional y duplicada. O sea, realmente las personas son las que ellas me están pidiendo, ¿no? Unirse a mi equipo y si yo no tuviera esta estrategia de marketing, si yo no supiera cómo hacerlo, estos correos no me llegarían. Aquí por ejemplo también otra parte, ¿por qué ser parte del equipo? Me dice aquí que, bueno, la razón es porque estoy en búsqueda de poder tener una vida tranquila, referente a lo económico, emocional, o sea, hasta las personas que tienen confianza en decirte, pues un poquito de su vida, ¿no? Sus problemas. Y eso es lo que crea una estrategia de email marketing. Me identifico plenamente contigo, no me encuentro a gusto con ningún trabajo tradicional, cumpliendo horarios y con jefes, me siento en una jaula y siempre estoy inquieto, ¿no? Espero poder ser parte de tu equipo. O sea, esperan ser parte. O sea, muchas veces seguramente les ha tocado que, bueno, uno quiere que la gente entre. Ahorita la gente dice, ojalá pudiera ser parte de tu equipo, espero ser parte de tu equipo. Inversión inicial, sí, o sea, esta persona está 100% cerrada, incluso entró en el negocio. Aquí otra persona me dice, ¿por qué ser parte del equipo? Porque sé que de ti aprenderé mucho. Inversión inicial, sí. Esto es el poder del email marketing. Si no lo sabes hacer, realmente vas a estar perdiendo bastante gente, bastantes clientes y personas que se unan a tu equipo. Y los cierres, créeme, que son bastante suaves. O sea, no tienes que estar peleando con objeciones, etcétera, tratando de convencer a la gente. Esta persona se cerró solita, simplemente tuvimos una cita en Skype y listo. O sea, ¿dónde firmo? Eso es lo que genera tener una estrategia de email marketing, que la encuentras en mentalidad imparable, por supuesto. Y bueno, ahora vámonos con el siguiente, en el siguiente nivel, o digamos en el siguiente grado de la universidad, que es tráfico infinito. Tráfico infinito cuesta 297 dólares pago único. Créeme que es un pago realmente muy accesible. Como te dije, yo gasté muchísimo en saber cómo generar tráfico. Era mi coco cuando yo entré al internet, cuando empezaba el internet. Sinceramente, no sabía cómo generar tráfico. No tenía idea cómo generar tráfico. A mí me tocó la etapa en donde, no sé si algunas personas de ustedes estén un poquito relacionadas con esto, pero me tocó la etapa donde Google empezó a cancelar muchas cuentas de Google AdWords. Y era como decir, ¿y ahora qué hago? Porque Google AdWords nos ayudaba mucho a generar tráfico para generar prospectos. Y yo dije, ¿qué hago? No sé qué hacer ya. Compraba cursos, preguntaba, incluso tomaba yo asesorías de otras personas, de gurús, como les llaman. Pero aún así, pues no me estaban generando los resultados. En tráfico infinito tienes todo. Todo para generarle precisamente tráfico a tu blog. Como vimos y nos dijo Luis Fon, pues es la principal estrategia de que, o para tener presencia en internet, pues necesitas ese blog. Pero sin tráfico, definitivamente sin visitas, no te va a servir de nada tener un blog. O sea, va a ser como si no existieras prácticamente en internet. Y aquí un poquito les muestro lo que es la parte de tráfico infinito, la parte por dentro, ¿no? De Guazangan, en lo que tú vas a tener tráfico infinito. Como pueden ver, bueno, son temas que les puedo asegurar que en otro lado, en otros cursos, les va a costar muchísimo más. Se los digo por experiencia, porque a mí me pasó. Les digo, yo compraba otros, compré más cursos, muchos cursos de tráfico, pero no venía, ¿no? O sea, realmente lo que yo necesitaba. Y la verdad, para ser sinceros, no me estaba ayudando, ¿no? Cuando me di cuenta de todo lo que venía en tráfico infinito, dije, wow, esto está increíble. Y te dicen todo al grano, ¿no? Entonces, aquí pueden ver, bueno, tráfico con artículos, tráfico con videos, con foros, tráfico pagado con Facebook. Es decir, o sea, realmente viene toda la estrategia completa para generar tráfico a tu página, ¿no? Y bueno, nada más tantito para hablarles de lo que es el tráfico. El tráfico web es determinado por el número de visitantes que visitan tu página. El tráfico o publicidad es la sangre de tu negocio. O sea, si tú no le estás generando tráfico o publicidad a tu negocio por internet, no vas a lograr ningún resultado. Tienes que invertir en tráfico. O sea, sí o sí tienes que invertir en tráfico. Como decía Luis al inicio, ¿no? O sea, las grandes compañías, o sea, pueden invertir tal vez millones, ¿no? Digamos, por ejemplo, McDonald's tiene el dinero suficiente, obviamente, para invertir grandes cantidades de dinero en publicidad, en televisión, en periódico, en radio. Nosotros no, o sea, nosotros no podemos invertir esas enormes cantidades de publicidad. Pero gracias, gracias al internet y gracias a estas estrategias de tráfico infinito, podemos utilizar el internet para generar publicidad a nuestro negocio. Yo lo que sí te digo es que no te den miedo invertirle publicidad a tu negocio. Si no le inviertes publicidad a tu negocio, si no aplicas estas estrategias de tráfico, te vas a quedar ahí por mucho tiempo estancado con tu blog. Te lo digo porque a mí me pasó. No sabía. Y yo lo hice porque no sabía cómo invertir. Si me hubieran dicho a mí, invierte de esta forma en tráfico, pues yo lo hago, ¿no? Pero yo no sabía. Y aquí se te está diciendo exactamente cómo invertir tráfico o publicidad a tu negocio. Tú sabes que sin publicidad no hay quien te vea. Es como haber hecho un restaurante atrás de una montaña. Si nadie te ve, pues nadie te va a ir a comer a tu restaurante. Es lo mismo con tu blog. Si no inviertes publicidad en tu blog, a tráfico, pues nadie va a saber, ¿no? De ti. Y bueno, o sea, el tráfico puede ser por SEO, por Google, ¿ok? Tráfico orgánico, tráfico pagado, redes sociales, YouTube. Todo esto se te va a enseñar. Todo, todo, todo esto se te va a enseñar de manera directa y al grano, ¿no? O sea, no se te va a andar con cuestiones de andar con rodeos, ¿no? Sobre el tráfico, sino algo que realmente te sirva. Entonces, es bien, bien importante invertir publicidad en tu negocio. ¿Sale? Y bueno, finalmente, vamos con el producto estrella o con este último producto que, bueno, recién se lanzó, recién lanzaron en Huazanga, que es Libera tu Potencial, ¿ok? Libera tu Potencial, tiene un valor de mil dólares, es un pago único. Y bueno, Libera tu Potencial realmente también vino a cambiar, ¿no? A cambiar todo lo que es la estrategia también por internet. Libera tu Potencial, bueno, aquí pueden ver un poquito dentro de lo que es Libera tu Potencial. Digamos que son las conferencias grabadas. Imagínate poder estar dentro de un mastermind de los cuatro fundadores de Huazanga, que te expliquen estrategias que solamente fueron para algunas personas. De hecho, las personas que fueron a esta conferencia que fue en Cancún no fueron seleccionadas, o sea, ni siquiera fueron, no era de que dijeras, ay, yo quiero ir y ya, sino que fueron seleccionadas previamente para poder asistir a este mastermind, ¿no? ¿Por qué? Porque es gente que realmente está decidida a su éxito, está decidida a triunfar, y obviamente pues no cualquier persona tuvo acceso, ¿no? A estas conferencias donde se hablaron de estrategias realmente, realmente más avanzadas, porque como te digo, ¿no? Si tú estás comprometido con tu éxito, con tu negocio, pues vas a tener acceso a este tipo de personas líderes, ¿no? A este tipo de información ya de alto valor, ¿no? Y bueno, aquí pueden ver algunos temas de lo que, bueno, pueden encontrar en Libera tu Potencial. Realmente el precio lo vale, o sea, creo que el precio es mucho menor, o sea, personas que fueron aquí a Cancún, obviamente gastaron mucho más que mil dólares, y lo hicieron con mucho gusto, ¿no? Por el aprendizaje, desafortunadamente, bueno, yo no pude estar, pero la verdad es que me hubiera encantado, pero realmente las personas que fueron, pues este, yo no, bueno, yo no fui porque todavía no estaba en Guasanga, por eso es una razón, porque llevo poquito, esto fue creo que en agosto, yo todavía no estaba del año pasado, entonces este, pues bueno, yo no pude estar, ¿no? Pero realmente, si las personas pagaron mucho más que los mil dólares, y tuvieron acceso a este tipo de entrenamientos, digamos, elite, ¿no? O sea, realmente ya niveles más avanzados, ¿no? Y bueno, además de la información tan valiosa que tú encuentras en Libera Tu Potencial, nosotros como equipo, ¿ok? Que no lo encuentras en ningún otro equipo de Guasanga, ¿no? Nosotros en nuestro equipo hemos creado lo que es el Dream Team Elite Academy, ¿ok? Tal vez tú hayas escuchado un poquito acerca de esta escuela, ¿ok? Del Dream Team, en donde, bueno, 11 mentores, nosotros nos reunimos, 11 mentores, que ya obviamente estamos con todos los productos, que somos parte del elite, de las personas que, de las personas que, bueno, más estamos teniendo resultados, como mencionaba Luis, entre ellos, Ada Limas, Marima Torres, que, bueno, la verdad es que ha tenido excelentes resultados en ocho meses, excelentes resultados, más de 17 mil dólares, Carmen Alvarado, Ángel Ramírez, todas las personas que estamos teniendo más resultados, decidimos dar nuestros secretos o nuestras estrategias, ¿ok? 11 personas decidimos dar nuestras estrategias, ¿qué es lo que estamos haciendo? Paso a paso, ¿cuáles son los secretos que nosotros estamos haciendo para tener esos resultados? Y eso lo estamos dando a las personas que también estén comprometidas y que sean parte de Libera tu Potencia y todos los demás productos, ¿ok? Entonces, nosotros estamos dando todo ese valor a las personas comprometidas, ¿ok? 11 mentores ayudándote paso a paso a tener resultados en internet, ¿ok? En el Dream Team Elite Academy, ¿ok? Ahí estamos las 11 personas. Y precisamente en octubre, ahorita que ya se está acabando octubre, entraron bastantes personas a la escuela, que tomaron acción, y que ya se están beneficiando precisamente de ser parte del Dream Team Elite Academy. Esta es el área de miembros, es una captura del área de miembros, en donde ahorita ya estamos con el módulo 9. Mañana empieza el, es el módulo 10 con Rocío Castro, ella es experta en tráfico pagado en Facebook, ese definitivamente yo no me lo voy a perder. Todos los módulos son extraordinarios, ¿ok? Todos los módulos tienen muchísimo valor. Por ejemplo, el módulo de Carmen Alvarado de cómo prospectar en Facebook, ella está teniendo resultados increíbles. Ella no sabía nada del internet, empezó de cero. Ella, de hecho, en algunos videos nos ha contado su historia de que no sabía absolutamente nada, nada, nada de internet. Y nada más y nada menos ha hecho la cantidad de 11 mil dólares, ¿ok? A la fecha es solamente en 8 meses. Así que no hay pretextos, y ella, precisamente Carmen, Carmen y todos los demás miembros del Elite, te estamos revelando nuestros secretos. Mi módulo es el número 8, ¿ok? El número 8, en el que, bueno, yo te hablo de cómo utilizar el video, que bueno, es en donde yo me he enfocado un poco más, el video, para tener resultados, para ganar dinero en internet, ¿no? Solamente algunos ejemplos, te digo, ahorita vamos en el módulo 9, y obviamente vamos a estar actualizando la información, pero bueno, ahorita estamos precisamente en el módulo 9, mañana en el módulo 10, cómo pagar tráfico con Facebook, poderosísimo, poderosísimo entrenamiento. Todos nosotros estamos teniendo resultados, simplemente porque lo decidimos, y queremos mostrarte el camino y el paso a paso, pues para tener resultados en internet, ¿ok? Y bueno, pues eso sería todo por parte de mi presentación, y bueno, no sé Luis, ahorita quiero, bueno, continuar con Mauricio Galicia, que bueno, él precisamente está comenzando con, bueno, ya tiene poco, ¿no? En el Rintingua Zanga, entonces no sé qué te parezca, Luis, si vamos a continuar con él. Sí, si tú quieres, entonces le das la introducción, y le transfieres la presentación, ¿sí? Sí, 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 aquí, nada más paro de compartir mi pantalla, ¿verdad Luis? Ajá, o si quieres yo lo hago, le transfiero la pantalla a él, ¿sí? Sí, sí, ya le puse pausa. Ok, ya le mandé entonces, los controles a Mauricio, Mauricio ya lo aceptó, ya estamos viendo su pantalla, y ahí te dejo que hagas la introducción. Ok, ¿me están viendo? Ok, chicos, pues, de verdad que es bien emocionante todo eso que están comentando, yo lo veo, y me dan ganas de entrar otra vez, porque realmente esta información es súper valiosa, y cabe la posibilidad de que, pues, te es exitosísimo, ¿no? Como toda esta gente que nos está viendo. Yo les voy a compartir un poquito acerca de mi historia, acerca de quién soy yo, qué hago, y pues, cómo fue que entré aquí a Guazanga, y qué resultados también estoy teniendo. ¿Ok? Bueno, pues, para empezar, yo soy Mauricio Galicia, como ven, también soy un ser humano, como dice Yadiria, no tengo tres ojos ni nada de eso, simplemente, pues, con muchas ganas y con muchos sueños, ¿verdad? Soy mexicano, aparte soy músico, me encanta el marketing también, el multinivel, aparte doy clases de español, de matemática, yo estudié la carrera de ingenio agrónomo, soy compositor, cantante, y loco, obviamente loco, porque solamente los locos somos los que hacemos este tipo de cosas, y los que tenemos este tipo de resultados también, ¿no? Una frase que me encanta y que quiero compartir con ustedes es que, aparte de loco, soy emprendedor, y un emprendedor es el que hace cosas que la demás gente no hace, para después vivir como la demás gente no vive. Entonces, esa frase ahí se las dejo, me encanta, y bueno, actualmente tengo mi blog de multinivel y marketing online, sin embargo, estoy pensando ya en expandirme para otros niveles, y obviamente promocionando, pues, la plataforma de Guazanga 100%, que me encanta. Guazanga me encanta por algunas situaciones, que las voy a compartir. Por ejemplo, disfrutar lo que haces, ¿no? Es una plataforma que te permite realmente estar trabajando, si se le puede llamar trabajo, en algo que te gusta. Aquí puedes tú monetizar tu pasión, que ahorita vamos a ver. Expresas tus ideas libremente, tu forma de pensar. ¿Sabías tú que hay más gente que piensa como tú en este planeta? Pues aquí los puedes encontrar, se pueden juntar esas energías, esas vibraciones, y se crean de verdad sinergias asombrosas. Puedes expresar libremente tus ideas con Guazanga, y pues ganar dinero con eso, ¿no? Aprendes algo nuevo cada día. Es impresionante lo que yo he aprendido a lo largo de un mes y medio, dos meses, que llevo aquí en la plataforma Guazanga. Cada día de quien menos te lo esperas, comparten información, y tú también ya la estás compartiendo. Es lo que decía al principio Luis Font, que con esta universidad, aparte de estar ganando dinero mientras estás estudiando, mientras estás aprendiendo de ella, pues estás compartiendo, y algo bien bonito de esto es que compartes, y es un negocio de gente para gente. Entonces me encanta eso de aprender algo nuevo cada día. Un gran equipo, pues yo creo que ya no hay mucho que decir en eso, de acuerdo a la presentación que dio Luis y que dio Yadira, realmente es un equipo que te apoya. Yo te hago una pregunta a ti que nos está escuchando. En la empresa donde estás, en el empleo donde estás actualmente, ¿tienes un equipo? O sea, imagínate esto, ponte a pensar eso un poquito. Tú asciendes, te ganas un bono, te dan un premio, y tú le compartes a la gente, o a alguien que la gente que tú veas, de tus conocidos, se gana un premio, le comparten un bono, o tiene un éxito, y si tú le dices, oye, ¿cómo le hiciste? ¿Crees que te lo va a compartir? Realmente, en el sistema actual de muchos países, incluyendo el nuestro, pues hay una cultura de envidias, no sé, ¿no? Entonces, esta plataforma de Guasanga, realmente, es para compartir cosas, y el equipo es para apoyarte, para que salgas adelante, ¿sí? Aquí sí la gente está ayudando a la gente, ¿no? Tú te organizas en tus tiempos, ¿no? Obviamente, al principio, y te lo digo sinceramente, me costó un poco de trabajo, porque estás acostumbrado a que la gente, tus jefes, o lo que sea, te digan qué hacer. Actualmente, yo nada más me dedico a esto, y bueno, sigo siendo músico, pero ya lo hago más como por gusto, por ese estrés, por darme un relax, un tiempo. Entonces, pues me encanta que tú te organizes en tus tiempos, tú decides cuándo haces tus videos, cuándo haces tus artículos, y tú le pones el empeño en lo que te gusta a ti hacer, ¿no? Eso me encanta también. Y bueno, otro comentario que quiero hacerles, y que quiero compartirles, que es para todos y para todo. Luis Fond ya nos habló un poquito, acerca de los blogs, de qué es un blog, donde puedes plasmar tus ideas, pero bueno, yo quiero compartirles en este momento, un pequeño video, si se puede Luis, no sé cómo andemos de tiempo, que yo acabo de grabar, de hecho hoy lo acabo de editar, dura más o menos dos minutos, y bueno, es algo de lo que a mí me gusta hacer, a mí me encanta también un poquito el diseño, y bueno, es lo que estoy haciendo. Bueno, y obviamente, pues el gran potencial económico que tiene Huazanga, en ningún otro empleo, en donde tú te encuentres en este momento, en ningún otro negocio, también, que además vas a invertir 5, 7, 10 veces más de lo que vas a invertir aquí en Huazanga, vas a tener estos resultados, si tú le echas las ganas, si tú te comprometes, con tu negocio, entonces también es un potencial. Bueno, entonces, si no les importa, vamos a ver el pequeño video, a ver si les gusta, con mucho cariño. Hola, soy Mauricio, y te voy a contar una historia, él, es Pablo, Pablo, es Pablo, Pablo, tiene que las personas, depender, Pablo, sabía que la mejor forma de quedarse a conocer, era él, y, Pablo, como eso, las redes sociales, concretamente, en Facebook, Pablo, le dio su fanpage, Pablo, que lo sugié, pero, Pablo quería más, Pablo quería que sus fanpage, un contacto más cercano con él, el con ellos, la fanpage, ya no era suficiente, Pablo, lo buscó más opciones, y por favor, suyo, Pablo se perdió, en un sitio plan, Pablo, descubrió los blogs, Pablo descubrió, un blog, él, él, seguir compartiendo, sus ojos, interactuar con sus fans, promocionar, monetizar su atención, vender sus composiciones, producirán cursos online, tener cumplimiento de santo de sus seguidores, generar una lista automática, de las personas que se interesa por él, actualizar su fanpage, en el automático, de su blog, estar al día, en las técnicas de marketing online, conectarse con la gente, en el mundo, postrear y esperar a muchos gigantes, y audios y videos, en su blog, organizar su sitio, compañías, categorías, saber qué es lo que realmente la gente sabe, buscar algo, y hablar de ello en su blog, y muchas cosas más, un blog, que permite ahora ser los conocidos, y monetizar su pasión, Pablo, ahora tiene que ver, en los 20 años, de lo que le gusta hacer, gracias a los signos, un porciento profesional, que es el Google, que a su vez, es amigo de Facebook, esta historia es un plan, de la cual es la lista, que es el nombre de Pablo, y como puedo obtener más dinero, compártelo con alguien, solo visita, www.naudiceodalicia.com y agonatabla, por tus sueños, yo soy Maucho Galicia, y visita, www.naudiceodalicia.com y agonatabla. Bueno, pues ahí está un poquito, de lo que hago, y es parte del branding personal, también este tema, el tema de este hangout, es el branding, y el branding es tu marca, tu sello personal, que la gente te conozca a ti, por lo que tú puedes ofrecerle, diferente un poquito, a lo que ahí afuera le están ofreciendo, y bueno, eso es un poquito de lo que yo os quería compartir, Luis y Yadira, mis datos, pues aquí están, www.naudiceodalicia.com, pueden visitarme ahí, hay un video también, o también en mi blog, por supuesto, huazanga.com, magalu07, y pues, este, pues por tus sueños, soy Mauricio Galicia, un abrazo fuerte, y gracias otra vez, por estar compartiendo todo esto, no solamente conmigo, sino con toda esta audiencia, es lo que tengo que compartirles, chicos. Perfecto, muchísimas gracias Mauricio, por tu presentación, Yadira, estás ahí, muchísimas gracias también, por tu presentación, quedó fantástica, es increíble, que llegan personas, y en cuestiones de días, ya están dominando, lo que viene siendo la plataforma, están obteniendo muy buenos resultados, como dice Mauricio, que la plataforma es para todo, pero lo que estamos viendo, que las mujeres, son las que están bateando honrones, ahorita vamos a hacer un llamado a la acción, queremos personas que ingresen, a trabajar con nosotros, esperemos que sean, varones, hombres, porque las mujeres, como Yadira Monroy, Carmen Alvarado, Ada Limas, Mariemma Torres, Lina García, que apenas acaba de ingresar, hace varios meses, y yo le digo a ella, tres cositas, y al día siguiente las hace, pero las hace de una manera extraordinaria, y yo creo que lo que sucede, es que, hay ciertas personas, que valoran mucho el potencial, de poder trabajar desde casa, desde una computadora, y poder generar ingresos, contribuir con los gastos de la casa, mientras están en casa, con su familia, atendiendo al hogar, criando una familia, yo creo que eso es muy poderoso, y yo creo que es una de las razones, por la cual muchas mujeres, vienen para acá, y revienten, y ven muy buenos resultados, ya prácticamente, Mariemma Torres, ha ganado a 14 mil, 16 mil dólares, en cuestiones de cuatro meses, algo así, ¿verdad Yadira? ¿Sí? Sí, de hecho Mariemma, a mí me sorprende muchísimo, porque el, el caso, o el ejemplo de Mariemma Torres, es impresionante, ella, este, en ocho meses, logró, creo que ya está en los 17 mil dólares, Luis, y a mí me sorprende, es porque, ella lo decidió, y ella, pues realmente no tenía antes, una presencia en internet, entró a Guazanga, y comenzó, ¿no? O sea, mucha gente dice, es que yo no sé nada de internet, ¿cómo le hago? ¿Tú por qué ya tienes tiempo? Bueno, yo les pongo de ejemplo, siempre a Mariemma Torres, a Carmen Alvarado también, siempre les digo, bueno, ella, 11 mil dólares, de hecho logró, este, creo que cuatro mil dólares, o cinco mil, ya no me acuerdo, en un día, exactamente, y ella igual, no sabía nada de internet, y tú la ves, y dices, wow, es una transformación, ¿no? Y eso pasó, por entrar a esta universidad, ¿no? A Guazanga. Definitivamente, entonces, una oportunidad, recuérdate, es una escuela, vas a aprender, cómo hacer el marketing online, ganar dinero, utilizando la herramienta del internet, necesitas un blog, te recomendamos el de Guazanga, yo estoy en Guazanga, es por algo, entonces, te recomendamos la plataforma, te recomendamos la escuela, y la estrategia que estamos utilizando nosotros, la mentoría, te va a ayudar a ti, ganar bastante dinero, estas mujeres que acabo de mencionar, Lina García, María Emma Torres, Carmen Alvarado, Yaira Monroy, y los hombres también, porque bueno, si hay también hombres, pero nada más, yo aquí echándole un poquito de drama al asunto, ¿no? pero si queremos que nosotros ingreses y vengas a ganar dinero, yo he ganado un total ya casi 55 mil dólares, pero el mes pasado, el mes pasado, si me gustaría compartir contigo, cuáles fueron mis resultados, porque sabes una cosa, que tus palabras, tus palabras tienen que estar respaldadas por tu acción, mira, si tu negocio es buen negocio, tú tienes la responsabilidad de comprobarlo, muy bien, y entonces eso es algo que yo hago, pues no es que necesitamos un batallón de gente, Guasanga es el tercer negocio que yo tengo, escucha bien, yo no estoy haciendo Guasanga al tiempo completo, porque tengo otros negocios, escucha bien, sin embargo, estoy ganando buen dinero, mira, blogs, yo pude ofrecer más de 108 blogs el mes pasado, no es que todos ingresaron en septiembre, en septiembre ingresaron 15 personas nada más, directos míos, pero a mí me pagaron por 108 personas, que están ellos utilizando el blog de Guasanga, me pagaron 2160, o sea, 108 personas que tú traigas, y que ellos paguen los 20 dólares, el 100% de esa comisión es mía, entonces eso genera comisiones de 2160 dólares cada mes, de estas 108 personas que ingresan con el blog, 35 de estas personas son los mismos, ok, no es que tengo que traer más personas al negocio, sino que de los 108, 35 invirtieron en el segundo curso, entonces no es mucho, no son muchas personas, entonces 35 personas que tienen el círculo de éxito, son 50 dólares al mes, esto me generó a mí, 1750 dólares el mes de septiembre, recuerden, son cinco cursos, mentalidad imparable, un curso que vale 147 dólares, y lo pagas una sola vez, entonces, de esas 35 personas, que tenían el círculo de éxito, 7 adquirieron el tercer curso, y eso me genera 1000 dólares 29, no es que pensar que son multitudes y cientos de ventas, para ganar un buen dinero, de esas 35 personas, 7 adquirieron tráfico infinito, eso generó 2079 dólares, para mí, libera tu potencial, hubieron cinco personas, de esas 108 que ingresaron a libera tu potencial, en total el mes pasado, 12 mil, 12 mil, 18 dólares, con 108 personas que, tengo yo en el negocio activo, no es que pensé que son 2000, 3000, 4000 personas que necesitan, con 100, vas a estar en los 7000, a los 10 mil dólares, al mes aproximadamente, interesante, ¿verdad Yaira? Sí Luis, de hecho, precisamente como les comentaba al inicio, yo cuando, ahora sí como que me, me vi bien el plan, o sea, vi bien como era, el sistema, o el plan, de pago, realmente dije, bueno, esto realmente, este, es una, como dicen, es una forma inteligente, de ganar dinero, porque como dicen, realmente no es mucha gente, ¿no? Sí. Realmente, y además, lo interesante de aquí, es que, la inversión la recuperas, luego, luego, ¿no? O sea, con la primera persona, se te paga el 100%, rápidamente, y con eso, pues ya tienes cubierta tu inversión, Sí, y lo interesante, ajá, no, te iba a decir, que lo interesante de todo esto, recuerda que los primeros dos productos, se pagan mensualmente, entonces, cada mes, yo abro noviembre, con más de 4 mil dólares al mes, porque, la gente, sigue invirtiendo, en los cursos, es bien poderoso, poderoso, Exacto, sí, exacto, realmente, como dices, no necesitas un batallón de personas, no, para estos resultados, no, ahora, algo que te llamó a ti, tensión, mucha atención, a mí también, fue, cómo es que ellos pagan, es un multinivel, entonces, no es un plan de, mira, lo que hace una compañía de multinivel, y una compañía de la venta directa, porque, la industria es la venta directa, cualquier compañía, que ofrece productos, directamente al consumidor, está en la industria, de la venta directa, entonces, todas las compañías multiniveles, están en la venta directa, nosotros también, ok, ahora, de la manera, como le pagan, a los miembros, de la compañía, se determina, si es un multinivel o no, entonces, el multinivel, es un plan de compensación, binario, dos piernas, un porcentaje, niveles, nosotros no pagamos así, somos una compañía, de la venta directa, pagamos comisiones, o sea, tú vendes, te pagan, no vendes, no, no, no pagan, no te pagan nada, muy bien, pero estamos vendiendo productos, estamos vendiendo, realmente un cambio, una transformación, en la carrera profesional, de una persona, el producto, es algo que, todo el mundo quiere saber, te vamos a suponer, que tú traes a siete personas, en el mes de noviembre, ingresas con nosotros, con Yadira, conmigo, con Mauricio, la meta va a ser, las primeras siete personas, que queremos que ingresen, a la plataforma, en noviembre, bien, entonces, si tú traes siete personas, ok, con el blog, y el círculo de éxito, los dos primeros cursos, nada más, recuerda, 20 dólares el blog, 50 dólares el círculo de éxito, trajiste siete personas, ok, son 70 dólares, por persona, entonces, de esas siete personas, que llegaron, dos, las vas a pasar, para arriba, a tu sponsor, que espero que sea yo, cuando yo traje, mis primeras siete personas, dos, de esas siete, de mi posición, dos y cuatro, se las pasé, a Carlos Barahona, muy bien, y yo me quedé, con la número uno, con la número tres, con la cinco, la seis, y la siete, ok, entonces, si entran con el blog, y el círculo de éxito, van a ser 70 dólares, para mí, cinco veces, eso es poderosísimo, hice 400 dólares, en ventas, en cursos, pero 350, son para mí, y yo paso, nada más dos, 140, muy generoso, el plan de compensación, que con siete personas, que tú traigas, realmente ya estás tú, generando 350 dólares, al mes, que lo deberías hacer, tu primer mes, en mi opinión, vamos a ver con mentalidad imparable, es un producto nada más, que se paga una sola vez, 147 dólares, si te recuerdas, te recuerdas que yo vendí siete, en septiembre, bueno, qué pasa, yo, pude ofrecer siete, esos productos, yo me quedé, con cinco de esas comisiones, pasé dos, eso generó, 735, para mí, ok, all in, ahora, vamos a suponer, que tú traigas, a siete personas, con todos los productos, todos los productos, si tú sumas, todos los productos, son 1524 dólares, por persona, escucha bien, con cuánto piensas, que te vas a quedar tú, ¿ves? si tú puedes lograr, vender, traer, ayudar, a siete personas, que ingresen, con todos los productos, son 7000 dólares, para ti, cada mes, si es que lo logras hacer, muy bien, el trabajo de nosotros, es ayudarte a ti, que se puede hacer, cuál es el mensaje aquí, que el plan de compensación, es muy generoso, ¿cómo gana Guasanga? ¿cómo mantienen ellos la compañía? Ellos nada más van a pedir el 10% de las ventas, ok, para poder procesar los gastos operativos de la escuela, pero las comisiones son para nosotros, muy bien, los dueños son distribuidores también, es algo que es muy raro, en la industria de la venta directa, los negocios multinivel, ellos son distribuidores, ellos tienen que patrocinar, entonces, mis ventas, yo se las doy a él, porque yo soy directo de ellos, pero ellos nada más, cobran sus gastos operativos, esa es la gran diferencia, los cinco secretos, tienes tú que desarrollar, tus conocimientos, tus habilidades, el que sepa más, entienda más, sobre el marketing online, es el que va a ganar más dinero, pero hemos nosotros aquí, creado, una familia, un grupo de mentores, que nos estamos apoyando, de una plataforma, como herramienta, porque es una herramienta, el negocio no es Guasanga, realmente el negocio somos nosotros, los Dream Team Guasangueros, que ayudamos, luchamos, estudiamos, ejecutamos, apoyamos, motivamos, constantemente, lideramos, todos los meses, con la esperanza, de que tú puedas llegar aquí, y también poder transformar tu vida, ver un cambio, yo he ganado 30 mil dólares al mes, en la venta directa, saliendo a trabajar, todos los días, por muchos años, los fines de semana, viajando, y si ganas 30 mil, pero, bueno, también, ¿qué es lo que estás haciendo, para ganarte esos 30 mil, que me lleguen a mí, 12 mil dólares, yo estando en casa, en chores, en chancletas, sin camisa, despeinado, y que me esté llegando, ese dinero, te hace sentir próspero, escucha bien, te hace sentir, como que estás ganando, 100 mil dólares, porque el tiempo, que tienes, no va a ser trabajando, sino que va a ser, dedicándole, tiempo, a las cosas más importantes, de tu vida, tu familia, tus hijos, las amistades, el tiempo, no es oro, no es plata, no son comisiones, el tiempo es vida, y si tú logras, monetizar, el internet, te garantizo, que vas a tener más vida, para dedicarle, a un futuro mejor, bien, entonces, vamos a culminar, nosotros ya, con esta presentación, recuérdate, que el primer paso, el sistema de blogging, de Guazanga, 20 dolaritos al mes, con este deberías ingresar ya, saca tu tarjeta de crédito, vamos a entregar los enlaces, para que puedas ingresar, ingreses con Yadira, que ingreses con Mauricio, después, 50 dólares mensuales, el círculo del éxito, el curso mentalidad imparable, una sola vez, 147 dólares, recuerda, tráfico infinito, te vamos a enseñar, cómo comprar tráfico, 297, y después, el papá, la mamá, de todos los cursos, que viene siendo, el mastermind, de Guazanga, aquí es cuando, que bueno, te vamos a dejar, con la boca abierta, solamente, mil dólares, no es mucho dinero, mil quinientos veinticuatro, por todos los productos, no es nada, si tú quieres mentoría, y quieres cuatro horas, de mi tiempo, me vas a tener que pagar, dos mil dólares, con Guazanga, no solamente, vas a pagar mucho menos, pero vas a contar, con más apoyo, vas a contar, con más mentoría, vas a contar, con una familia, vas a contar, con una comunidad, bien, así estamos nosotros, entonces, culminando, vamos a empezar, a recibir las preguntas, y vamos a compartir, Yadira, qué te parece, si compartimos, los enlaces, para las personas, que quieren ingresar, con nosotros, el día de hoy, y a responder las preguntas, perfecto, entonces, ve buscando tu link, y también el de Mauricio, y vamos nosotros, a compartir, están llegando, ya las preguntas, y vamos a responder, ¿sí? aquí está, Viviana Rubio, lo dice, entiendo que el 100%, es la primera venta, y luego la tercera, y luego cada cuatro, por lo tanto, los números serían diferentes, o me equivoco, bueno, o sea, cada venta, es una venta, ¿verdad? entonces, yo hago una venta, el día de hoy, entonces, si esa es, bajo mi posición, la posición, como dices tú, la uno, la tres, vamos a, a, a venir, para regresarnos, para poder explicarla mejor, ok, vamos a ver, acá, ok, de siete ventas, la mía, es la primera, la segunda, yo la paso a mi sponsor, la tercera, es mía, la cuarta, la paso a mi sponsor, la quinta, la sexta, la séptima, son mías, después la siguiente, la octava, yo la paso, y ya siguen tres, las próximas tres, son mías, entonces, de cada venta que yo hago, las tres siguientes, son mías, esto se llaman, posiciones, entonces, esta es mi posición, número uno, vamos a suponer, que si tú llegas aquí, a esta posición, a la señora, que hizo la pregunta, a Viviana, entonces, esta es la posición aquí, esa venta, es el 100% mío, la segunda, es el 100% de ellos, ok, pero, de las que caen en mi posición, esa comisión es mía, al 100%, no al 8%, no al 30%, no al 50%, es mía, es mía esa venta, ok, espero que esto, te pueda, responder, la pregunta, Jorge Luis Blanco, dice, si, no tengo, tarjeta de crédito, como deposito, los 20 dólares, a través, Jorge, de, Western Union, ok, como llegaste aquí, por, por cual enlace, por el de Yadira, o el de Mauricio, déjame saber, y te hacemos llegar, las instrucciones, para que puedas tú, inscribirte, a través de, Western Union, ok, te llegaste por mí, con gusto, yo te mando ahorita, la información, por email, para que puedas, inscribirte, a través de Western Union, ok, no te preocupes, si te podemos ayudar, Jesús Segura, al comenzar, con el paso número 1, blog 20 dólares mensual, por cuánto tiempo, se pagan los 20 dólares, bueno, el blog, lo deberías de tener, por siempre, o sea, venta en el negocio, es mi branding personal, yo gasté, miles y miles de dólares, en él, gasté miles y miles, de horas, para poder crear, mi branding personal, si tú escribes, Luis Font en Google, va a salir ese blog, entonces, es una mina de oro, prácticamente, ya, ya te diste cuenta, que me está dando, 100 mil dólares, de los 200 mil, que voy a ganar, el año que viene, o más, 100 mil, 80 mil, viene de, ventas y negocios, punto com, entonces, tú no quieres cerrar, nunca un blog, porque esa es parte, de tu branding personal, entonces, te vamos nosotros, a ayudar, a crear ese blog, vas a pagar, 20 dólares mensuales, ok, y también vas a tener, el derecho, de ofrecer el curso, entonces, por cuánto tiempo, vas a tener el blog, por todo el tiempo, que quieras tú, tener tu branding personal, yo no lo pienso, cancelar nunca, yo creo que primero, tendrán que cerrar, WhatsApp, antes de yo cancelar, porque me está dejando, 12 mil dólares al mes, muy bien, ok, vamos a ver otra pregunta, aquí Alberto, y Oriente, vamos a ver si, Yaira la puede responder, primero felicitarlos, porque ha sido, un gran webinar, tengo una pregunta, si alguien interesado, en el negocio, me pregunta, cuánto gano, me da vergüenza, decirles, que aún no he generado, ingresos, porque soy nuevo, cómo puedo vencer, esta objeción, o quieres que la conteste yo, Yaira, si quieres Luis, adelante, si, ok, si, esta me gusta, esta me gusta, esta pregunta, ok, cuando una persona, te pregunta a ti, cuánto dinero, estás ganando, es una señal, que estás vendiendo, demasiado, y posiblemente, estás utilizando, mucho sensacionalismo, dentro del Dream Team Wasanga, tenemos nosotros, cursos, que te enseñamos, qué es lo que tienes que decir, y hacer con un prospecto, para que esto no suceda, a mí nunca la gente, me pregunta, cuánto dinero, estás ganando tú, por qué, porque no hago, no incito, esa pregunta, cuando yo empiezo a vender, la última Coca-Cola, del desierto, y decir, que es una buena forma, de ganar bastante dinero, y en eso estoy, lo primero que hacer, mi prospecto, es preguntarme, cuánto estoy ganando yo, ves, entonces, no puedes utilizar, ese tipo de lenguaje, eso nosotros, te lo vamos a enseñar, ahorita, bueno, no es el foro adecuado, para decirte, pero eso está en los entrenamientos, te vamos a posicionar, como un asesor, te vamos a posicionar, como un mentor, te vamos a enseñar, que prospectar, es obtener información, no dar información, de cuando estás prospectando, tú no deberías estar vendiendo nada, ¿verdad? ok, y qué pasa, nunca te van a preguntar, ahora, si tú acabas de empezar, un proyecto, tú dices, acabo de iniciar, estoy empezando, un nuevo proyecto, estoy haciendo esto, entre comillas, ellos ya saben, que tú no estás ganando mucho dinero, estás hablando de ti, tu grande impersonal, estás hablando de quién eres tú, cuál es tu visión, cuál es tu plan, qué es lo que vas a hacer, cómo es que lo vas a hacer, eso inspira, eso motiva a la gente, cuando uno entiende, esta estrategia, que nosotros te vamos a enseñar, que es lo único que te queda, vender, vender tu multinivel, o tu negocio, Huazanga, y ahí es donde tienes problemas, porque te posicionas como un vendedor, y vas a quedar frito, aquí para las personas que nos visitan, es nada más, una breve introducción, para que veas tú, la esencia de quiénes somos nosotros, y cómo es que nosotros te vamos a enseñar, o sea Alberto, si tú no estás en Huazanga, ingresa, y las personas que están escuchando, ingresa, porque tú te vas a convertir en un profesional, así como nosotros somos, Juan dice, hola, yo hace como cinco días, ingresé, con Huazanga, y estoy revisando la información, y entendí la importancia, el círculo de éxito, así que lo voy a adquirir, ok, excelente, fantástico, Juan, entonces, ingresaste conmigo, has recibido emails, verifícame que hayas recibido emails, porque deberías estar ya, dentro de, el grupo del Dream Team Huazanga, y cuando tengas el círculo de éxito, te damos ya, acceso a, a Facebook, pero hay tres sesiones, de capacitaciones a la semana, para los nuevos, y hay dos sesiones de Hangouts, que tienes que asistir, Jorge Luis Blanco, dice, ¿cuáles son las tarifas, que pagaré mensualmente, si compro todo el paquete? Yadira, ¿puedes responder? Sí, claro que sí, sí, mira, mensualmente, sería lo que es el blog, 20 dólares, lo que es este círculo de éxito, que son 50 dólares, más los 10 dólares, que, como comentó Luis, bueno, es este, para que tú seas afiliado, en Huazanga, es decir, para que tú puedas ganar, eh, comisiones, en total, serían 80 dólares al mes, nada más, todos los demás productos, nada más, es pago único, nada más tú vas a pagar, 80 dólares al mes, nada más. Exactamente, son 80 dólares, nada más, es lo que vas a tener que invertir al mes, muy bien, eso es todo, y si tienes 100 personas, que están haciendo lo mismo, entonces tú vas a recibir entre 7 mil, a 10 mil dólares cada mes, ok, estoy compartiendo ya aquí con todo el mundo, el enlace de Yadira, y el enlace de Mauricio, vamos a ver, aquí está el de Mauricio, ya entregué, ay caray, no era lo que yo quería hacer, pero bueno, vamos a esperar aquí un segundo, perdonen, ok, aquí estoy copiando el enlace, y nos vamos, para acá, a compartirlo, ok, ya creo que todo el mundo los puede ver, si me pueden confirmar, por favor, que lo pueden ver, se los voy a agradecer, chévere, ok, ya me confirmaron que los vieron, vamos a regresar entonces, aquí a la presentación, aquí estamos, 70 dólares al mes, eso es todo, lo que vas a tener que, invertir, para poder ofrecer la plataforma, ya que aprendas, vas a poder entonces, monetizar la plataforma, así como nosotros lo estamos haciendo, ok, Juan, si no te ha llegado el email, escríbeme a luisventasynegocios.com, ok, y tu apellido no lo veo, déjame saber cuál es tu apellido, al terminar aquí el webinar, yo me aseguro que te llegue el email, Rosalio, Rosalio Sornio, si entro con el blog de 20 dólares, y mañana o pasado, vendo un paquete, de todo el producto, no vas a generar, solamente 20 dólares de comisión, ok, entonces, si solamente entras con 20 dólares, y no tienes los otros productos, y los vendes, que no creo que lo vayas a vender, o sea, yo creo que esto es una pregunta, de teoría nada más, ok, porque realmente, se te va a ser bien difícil, poder ofrecer, un curso, una universidad, de 1500 dólares, si tú no tenerla, pues no veo cómo lo vayas a hacer, la verdad, y tratar de influenciar, vas a poder influenciar, y convencer a muchas personas, de lo que tú verdaderamente crees, verdad, entonces, si tú no tienes el producto, no veo cómo vas a poder creer en él, muchas personas, yo ofrezco coaching personalizado, hay muchas personas que llegan y dicen, Luis, quiero ofrecer tu coaching, pero ellos no lo tienen, si tú no lo tienes, ¿cómo es que lo vas a ofrecer? ¿cómo vas a poder tú recomendar y ofrecer algo? y ni siquiera tienes, no tiene sentido, ¿vale? entonces no queremos trabajar de esa manera, queremos que tú los tengas, veas el valor, vas a estar convencida, estás viendo los cambios, estás aprendiendo, esa energía positiva, ese entusiasmo que tienes, esa felicidad que sientes, por los resultados, te va a ayudar, convencer, influenciar a otras personas, te lo garantizo, Jesús Segura dice, ya respondieron mis preguntas, excelente, ok, vamos a ver, ya yo creo que eso, eso es todo, no hay otra pregunta más, Jesús Segura pregunta, ¿puedo comenzar con el blog? y ya que domine ese tema, continuar con el círculo, claro que sí, me parece bien adecuado, lo puedes hacer de esa manera, tenemos nosotros que, el programa de nosotros, capacitación puede ser de una semana, en una semana yo creo que puedes dominar, y activar, y comenzar con el blog, ¿verdad? Yadira, ¿qué piensas tú? Sí, 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 totalmente, de hecho, este, como comentabas, o sea, los entrenamientos son bastante sencillos de seguir, te dicen paso a paso, entonces, con una semana bien, ya tienes listo tu blog, montado en internet, de hecho, ya está montado, simplemente se personaliza, y listo, puedes pasar al siguiente nivel, que es círculo de éxito, porque obviamente, ahí como ya vimos, pues hay más estrategias, que vas a necesitar, para complementar, ¿no? toda tu estrategia, sí, sí, una semana, listo, sí, todo el nivel de internet, mira, el trabajo de nosotros es ayudarte a ti, entonces, si tú necesitas tres meses, porque tienes otras prioridades, por ejemplo, nosotros estamos bien, no hay ningún problema, el tema es ayudarte a ti, ¿cómo es que nosotros te podemos ayudar a ti? Si entras con mucha intencionalidad, y quieres hacer esto bien, y tienes tiempo para enfocarte, como Mauricio lo ha hecho, pues yo creo que en una semana, semana y media, puedes estar listo, pero todo depende de ti, nosotros te queremos ayudar, ¿ok? No es que te vamos a forzar a hacer algo, que tú no quieras hacer, bien, entonces, Jesús Segura dice, Jesús Segura dice, ya va, ¿dónde está? Me están entrando ya varias preguntitas, ¿puedo comenzar con el blog? Perfecto, sí, ya le dijimos que sí, ya tiene conocimiento de blog, excelente, entonces, te vamos a enseñar, otras cositas más, ¿no? de conocimiento de blog, pero ya, el fuerte de nosotros, el cerebro de marketing, el cerebro de multinivel, entonces, te vamos a enseñar, ciertas estrategias, que yo te garantizo, que no has, no has escuchado, en otro lugar, ¿ok? bien, Rosalio Osornio, pero sí, Jesús, ingresa ya de una vez, con los 20 dólares, y eso va a generar ya una plática, con tu sponsor, un plan de ataque, definitivamente, ¿ok? lo importante es que ingrese, Rosalio Osornio, gracias, es verdad, y tiene razón, pero gracias, hay mucho que aprender, gracias a ti, Rosalio, por estar aquí el día de hoy, Osvaldo, dice lo siguiente, entonces, ¿puedo montar mi blog mañana, y adquirir, all in, al día siguiente? sí, sí, ya que me interesa adquirir todo el paquete, definitivamente, Osvaldo, es más, eso demuestra, te ponen otra categoría totalmente diferente, porque, bueno, hay muchas personas que dicen, bueno, voy a ingresar con el blog, y con, no por ofender a nadie, pero el wiri wiri guaraguara, déjame ver, y esto, ¿no? hay personas que ya entienden, ¿no? el potencial del internet, ya saben, ya creen, y dicen, bueno, yo entro con todo, es una señal muy fuerte, ¿verdad, Yadira? una señal muy fuerte, que llega una persona, y que mande una señal, porque las palabras, mira, nosotros sabemos, y te vamos a enseñar aquí, que las palabras, de un prospecto, no traen peso y contenido, nosotros buscamos, son las acciones, ¿ve? así, Luis, yo voy a ingresar, y voy a conquistar el internet, esas son las palabras, me entra por un oído, y me sale por el otro, no me entusiasma mucho, pero cuando ingresan, con todos los productos, una señal muy fuerte, ¿ves? y ahora, ¿qué pasa? estás haciendo una buena inversión, vas a querer ver resultados, un retorno en tu inversión, entonces, lo más seguro, te ingresa al equipo, vas a tomar acción, vas a arrancar, con más fuerza, definitivamente, entonces, algo bien positivo, pero a los mentores, nos da una, una señal, un voto de confianza, de que sí, te tenemos que dedicar tiempo, acceso, ¿ok? ¿verdad que sí, Yadira? Acceso más que todo. Sí, de hecho, precisamente, en otra ocasión, estábamos platicando, algunos de los mentores, que estábamos, pues, hablando de todas las estrategias, y una de las ventajas, precisamente, es que, imagínate, tú tienes acceso a eso, ¿no? Acceso a experiencias de los mentores, que, obviamente, pues, no tendrías, si no, como dice Luis, no, si realmente no estás con todo, si nosotros vemos que tú te comprometes con tu negocio, obviamente nosotros nos comprometemos contigo y damos todo, ¿no? Para, para tu crecimiento, que es para lo que estamos aquí, ¿no? Y, obviamente, las personas que entran con todo, que tienen esa, toman esa decisión, pues, son personas que comprenden y saben el potencial que hay en el internet, ¿no? Sí, sí, definitivamente. Ajá. Son las acciones las que nos demuestran que la persona está comprometida, ¿no? Sí, exactamente. Y hay personas con las que nos esforzamos también, por supuesto. Claro. Y mira, tiene buena pregunta, Osvaldo dice, gracias por responder mi pregunta, me he seguido de cerca a los webinars, y dígame, no importa que cualquier otro coach sea mi mentor, puedo estar cerca de ti, Luis. Definitivamente, mira, si tú eres una persona consecuente, ¿qué, qué quiere decir eso? Una persona consecuente dice y hace, tomas acción, eres competente, o sea, estás involucrado, ves, en el negocio, estás activo, estás apoyando, porque somos un grupo, una comunidad, una familia. Entonces, ¿qué pasa? Mi tiempo es limitado, sí tengo tiempo disponible, pero lo cuido, lo respeto, lo honro, porque el tiempo es vida, el tiempo no es plata, no es oro, el tiempo es vida. Entonces, si tú ingresas y tú me estás solicitando mi tiempo, y yo estoy dedicándote tiempo a ti, es tiempo que no le estoy dedicando a mi familia, a mi esposa, a mis hijos, a mis amigos, posiblemente a mis socios que han pagado el precio, están haciendo cosas grandes. Entonces, yo te puedo decir con mucha honestidad, es que si tú estás aquí, estás trabajando y estás activo, vas a tener acceso, yo te voy a ayudar, porque si tú estás creciendo, yo estoy creciendo. Ahora, Yadir, hay personas que, por ejemplo, desaparecen dos meses, ¿no? Me compran el blog, desaparecen dos meses, y, ay Luis, lo siento, es que no tengo tiempo, porque bueno, mi perrito está enfermito, y mi periquito se perdió, y entonces, bueno, es que yo no puedo, sino hasta mañana, y desaparecen dos meses, y después regresan, Luis, el tiempo se tiene que respetar, honrar, reconocer, yo entro y veo a Lina, en el sistema, estudiando en las noches, veo, mira, ingreso al sistema, me dice, Carmen Alvarado ha entrado como 100 veces, a las 2, a las 3 de la mañana, una mujer, una madre, con hijos, y trabajo, carajo, me manda un mensaje, ¿cómo no la voy a contestar? o sea, voy a estar ahí al 100%, porque ellas están, al 100%, ¿ves? y yo voy a estar ahí con ellas también, ¿cuál es el alcance de este negocio, José Humberto? Uf, pues imagínate, ¿qué dirías tú, Yadira? Uf, no, pues, ya Luis nos explicó el plan, o sea, la forma, en cómo se gana, o sea, tan solo aquí en esta pantalla, tú estás viendo, con tan solo, 7 ventas, tú heredas 2, mira el potencial que hay, o sea, yo te voy a volver a decir, lo que dije al principio, yo entré a Huazanga, por el potencial, en el sistema de comisiones, el hecho de que tú ganes, comisiones al 100%, con tu primera venta, eso, es, eh, un gran potencial, ¿no? Ahora, si vemos los números, tales como nos dijo Luis, en el que tú, tan solo con 7 personas, all in, mira nada más la cantidad, que puedes estar ganando, ¿no? Sí. O sea, yo lo, yo la veo mucho, potencial, por eso entré, muchas personas me preguntan, ya dirá, ¿por qué entré a Huazanga? ¿Por qué estás en Huazanga? Bueno, eh, una, el potencial que hay, en cuanto al plan de pagos, y otra, obviamente el equipo, y el apoyo que tú vas a tener, ¿no? Obviamente estos resultados, los tienes, si tienes el apoyo, y si tú también, ¿no? Obviamente te comprometes, el potencial es enorme, es enorme, o sea, ya lo vimos, ¿no? Sí, sí, definitivamente, y cuando yo prospectaba de una manera presencial, pues se tiene que hacer, y lo hice, lo aprendí, y cuando lo transfiero al internet, me va a dar un mayor alcance, un buena, un buen fin de semana, yo prospectaba los fines de semana, y mi meta era 30 personas, hasta pagábamos por displays, exhibidores, y nos gastamos bastante dinero, y me metía era 30, en mi lista de prospectos, en una semana, pudieran haber 30, hoy en día, la lista de prospectos, es el mundo entero, hay gente, me está llegando de Japón, o sea, hispanos que están en Japón, pero hay una compañía de café, que está abriendo en Japón, y ahorita me están llegando de Japón, no es una casualidad, sino que están ahorita buscando información en el internet, sobre prospectar, y crecer su negocio, y cómo hacer negocio, y se están tropezando conmigo, estoy comercializando programas de coaching, estoy comercializando wasanga, con estas personas que están en Japón, ok, ¿por qué? porque el potencial es, el alcance es, es inmenso, ahora sí te puedo decir, que las ganancias tuyas, en un futuro, va a estar relacionado con el tráfico que tengas, y qué pasa, ahora estamos comprando tráfico, con 40 dólares, puedo comprar 1500 personas de tráfico, que vayan a mi blog, que entran en un embudo de ventas, esto a lo mejor es chino para todos ustedes, pero con 40 dólares, puedo generar más de 1200 personas, que vayan a mi blog, que están interesados, en mi industria, en mi información, porque están haciendo click en la información, cuando antes presencial, eran 30 personas nada más, no estoy diciendo, que no lo deberías hacer presencial, lo único, estoy diciendo, que el alcance va a ser, mucho más alto, y qué pasa, vas a ganar más dinero, ok, pero si tienes, si yo tengo tráfico, de 10 mil personas al mes, en mi blog, porque bueno, yo tengo 3 años en esto, 4 años ya máximo, imagínate en 2 o 3 años más, van a ser 40 mil, 50 mil personas de tráfico, voy a estar ganando, 3 o 4 veces más, de lo que estoy ganando ahorita, Osvaldo, una pregunta aquí dice, digamos que si Daria, es mi mentora, de todos modos, estaré recibiendo consejos, de ti Luis, si vas a tener acceso, con Luis Font, pero no solamente Luis, sino Yadira, Mariemma Torres, Carmen Alvarado, Ángel, Carmen Olmo, o sea, todos los 11 mentores líderes, que están en la organización, y toda la familia, que está en Guazanga, si tú aportas, apoyo, y relación, amistad, todo eso, te lo van a regresar, ok, tú aportas algo, te lo regresamos, 100 veces más, ok, entonces para responder, tu pregunta, si ingresa, y te vamos a ayudar, definitivamente, ok, entonces por eso, no tengas ningún problema, ingresa con Yaira Monroy, hazlo ahorita, fantástico, para eso estamos, para ayudarte, Francesco, hola Luis, hay mucha competencia allá afuera, o sea en internet, no Francesco, mira, te voy a confesar, mucha gente piensa, que yo soy un bueno en esto, y que soy una maravilla, y te voy a decir algo, una de las razones, por la cual yo brillo, es porque no hay nadie, no hay muchas personas haciendo, yo vivo en los Estados Unidos, yo nací en los Estados Unidos, yo hablo en inglés hasta mejor, y lo escribo mucho mejor que en español, en español no los escribí bien, y aquí hablando en el webinar, te das cuenta que digo unas palabras, y las digo medio raras, pero yo decidí ingresar al mercado latinoamericano, hispano, aquí en los Estados Unidos, porque me di cuenta que no hay, no hay liderazgo hermano, o sea no hay, no hay, hay vacíos de información, de comunicación, a mí se me prendió un foco, y digo wow hermano, yo voy a entrar aquí, voy a monetizar esta industria, no solamente la venta directa, sino también el marketing online, y eso es lo que está sucediendo, muy pocas personas, están haciendo las cosas bien, entonces, es una gran oportunidad para mí, pero para ti también, ok, en esta escuela, vas a hacer las cosas bien, te lo garantizo, vas a hacer las cosas bien, el enfoque no es dinero, el enfoque es ayudar a personas, aquí vas a reventar, vas a ganar este, buen dinero, porque es porque estás ayudando a personas a hacer, tú también, ok, vamos a ver, Yadira, te voy a dar una pregunta aquí, y dice, hola, mi nombre es Mónica Taraves, es amiga de Lina Clemencia, gracias por todo este conocimiento y apoyo, yo quisiera preguntar, ¿cómo podría perfeccionar mi página de internet, aplicando todo lo que ustedes están ofreciendo? ¿Puede Wasanga perfeccionar mi página, y mejorar su tráfico de personas? ¿Qué dices tú, Yadira? Sí, definitivamente sí, precisamente eso, como les comenté, lo vimos en la parte de tráfico, infinito, ahí viene todo, absolutamente todo, para que tú puedas saber cómo llevar tráfico a tu blog, es bien importante, como les mencioné, esa parte del tráfico, si tú no estás teniendo tráfico, si no estás teniendo visitas en tu blog, sí vas a tener problemas, a mí me pasó, yo no estaba teniendo visitas, no tenía tráfico, y cuando vi los tutoriales, todo sobre tráfico infinito, eso lo puedes aplicar inmediatamente a tu página que ya tengas, o sea, y algo bien importante, estos entrenamientos, que están en Wasanga, dentro de Wasanga, o sea, te los puedes aplicar a Wasanga, obviamente, para hacer el negocio de Wasanga, o de hecho, cualquier otro negocio, o sea, multinivel o cualquier otro negocio, o sea, estos entrenamientos, te van a servir perfectamente, para aplicarlo, a tu actual negocio que tengas, o sea, que sí, te van a servir definitivamente. Ahora, si la pregunta es, si tienes una página, y quieres ver, cómo es que nosotros te podemos ayudar, hay que ver la página, y hay que analizarla un poco, Mónica, ¿no? Porque creo que dice, gracias a todos con los de apoyo, quisiera preguntar, cómo podría perfeccionar mi página de internet, aplicando, entonces, queremos nosotros ver, obviamente, vas a ofrecer la plataforma de Wasanga, personas, si necesitas una, pero si tienes un blog ya, y está establecido, y tienes tráfico, pues ya, ya tienes una plataforma hecha, no se puede desperdiciar tampoco, ok, entonces, ahí tomamos la decisión, hay personas que ingresan, a Wasanga, Yadira, tú tienes un blog bien posicionado, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Sí, 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 no significa que te vamos a decir, bueno, deja ese blog, y empieza con el de Wasanga, no, pues de eso no se trata, no, más bien la estamos perjudicando a ella, cuando realmente, en el fondo del corazón, la queremos nosotros ayudar. All right, hay personas que han preguntado por mi enlace, ya te lo mandé Jesús, ahí está, lo puse, ya está disponible, te dieron gracias por la respuesta, Yadira, excelente, Francesco pregunta, dice, Luis, ¿cómo se puede combinar Wasanga con un multinivel? Excelente pregunta, Yadira, ¿tú lo quieres responder? Sí, este, bueno, realmente, como les comentaba, la plataforma de Wasanga, te ayuda a promover, como decía, cualquier negocio, y de hecho, multinivel, te ayuda a crear tu marca personal, de hecho, ahorita aquí, Luis está escribiendo el blog de Karilu Torres, Karilu Torres, ella ha utilizado la plataforma de Wasanga, el blog de Wasanga, para posicionarse ella en internet, ella se posiciona como coach, de hecho, su multinivel es sobre productos de bajar de peso, y, este, ella se está posicionando en internet, como una coach de, ahí dice, ¿no?, de salud, vida y marketing de atracción, ella está utilizando este blog de Wasanga, ella da consejos, por ejemplo, como yo les decía, ¿no?, su blog, digo, su multinivel es de bajar de peso, y ella se posiciona como experta en ese nicho, ¿por qué? Porque, bueno, es a lo que se enfoca su compañía multinivel, y además, también se enfoca como experta en marketing de atracción o multinivel, ¿no?, o sea, son las dos partes que ella lo está haciendo, pero ella siempre lo hace, haciendo crear su marca personal, y posicionándose ella como experta en su nicho, entonces, ella promueve, ahí lo que también son los productos de su compañía, y promueve también, se promueve ella, les digo, como coach, eso lo puedes hacer, Carilu ha patrocinado, me parece que ya más de 40 personas, en su compañía multinivel, aplicando todas las estrategias que hay en Wasanga, ¿no?, entonces, así es como lo puedes conocer, no sé si quieras agregar algo más ahí, Luis, yo me imagino que sí. Sí, eso es, realmente, aquí está, hay una estrategia adecuada para poder hacerlo, ¿ok?, como dijo Yadira, Carilu Torres, el corazón de ella está en su multinivel, Beachbody, no en Wasanga, entonces, Wasanga la utiliza para patrocinar personas a su negocio, y se ha posicionado, ya como dice, como un coach de los beneficios, ¿ve?, de sus productos, entonces, eso, se lo enseñamos nosotros, las personas que ingresen, tenemos cursos, es una estrategia, es un nicho que el potencial es inmenso, porque yo creo que en un futuro, el 90% de las personas que van a ingresar a Wasanga, son multiniveleros que quieren impulsar su negocio a otro nivel, o son ex multiniveleros que quieren hacer algo a través del internet, entonces, sí sabemos cómo hacerlo de una manera correcta, alright, bien, si no hay más preguntas, vamos a aterrizar, pero yo creo que Osvaldo va a ingresar, Jesús Segura va a ingresar, ¿quién más piensa ingresar? ya sea el día de hoy, mañana, pasado mañana, el 30 de marzo del 2014, no vale mentira, Osvaldo dice que va a ingresar, y va a ingresar con Jaira Monroy, excelente, y yo creo que va a ingresar con todos los productos, y vamos a tener otro Elite, igual que Bayron Serrano ingresó el día de hoy, con el Elite, estamos bien contentos, vamos a empezar el 4 de noviembre, con ese curso, perfecto, sí, ya Osvaldo comentó, entonces, ya tienes ahí, a tu nuevo Elite, felicidades, Jesús también, Segura dice que, va a ingresar también, Rosario Osornio, voy a ingresar con Jaira Monroy, fantástico, qué bien, me alegró mucho, Lina Clemencia, tienen alguna reunión, tienen alguna reunión, pues ingresé un poco tarde, y me perdí de lo primero, Lina García, te puede enviar el enlace, eres una invitada de Lina García, si me deja tu nombre, ella va a enviar un enlace, a lo mejor como en 24 o 48 horas, con este webinar, ok, quien más, Julián Gamboa, buenas tardes, perdón, pero no me queda muy claro, qué es Guasangue, cómo funciona, si tenemos que enviarte entonces, el replay del webinar, a menos que quieras empezar a hacerlo otra vez de nuevo, Jaira, volvemos a empezar el webinar, ok, Mónica Tavares, quiere la grabación, ¿dónde te la hacemos llegar? No hay ningún problema, la vamos a hacer llegar a muchas personas, ajá, perfecto, bueno, felicidades Yadira, felicidades Mauricio, muchas gracias, por estar aquí con nosotros, Mauricio, el día de hoy, gracias Yadira, no, gracias a ti, gracias, gracias a ti, todo lo contrario, ¿qué les pareció? Muy buena la presentación, ¿verdad? Sí, excelente información, y bueno, ya no hay más que decir, ¿no? Ya yo creo que la información está sobre la mesa, está muy claro, y pues no hay que pensar nada, solamente hazlo, hazlo ya, para por tu éxito, exactamente, eso es todo, bueno, pues, muchísimas gracias, especialmente a todas las personas que están aquí con nosotros el día de hoy, ya mucha gente se está despidiendo, mucha gente está diciendo las gracias, excelente Luis, muchas gracias, muchas gracias a todos ustedes, no, al contrario, para mí, es un privilegio, que se está despidiendo, ¡Gracias!